El pase de Maradona Si yo la tiraba afuera, ¿qué pasaba? Era lateral para los ingleses, o sea que mi pase fue fundamental. Héctor Enrique, campeón del mundo de 1986, el que le dio el pase a Maradona en el mejor gol de la historia de los mundiales. Enrique, engancho, lo va a tocar para Vigo. Si, pues yo desde la característica mía fue siempre jugar tres dedos. Y me quedo justa, me engancho para adentro, me quedo justa tres dedos. Yo le doy el pase, cuando él controla y gira, yo dije no lo paran más. Y así fue, venga, metió a media Inglaterra, eludió al arquero e hizo el gol, ¿no? Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pilla la pelota a Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y dice el tender y va a tocar para Borruchaga siempre, Maradona. Genio, genio, genio. ¡Tá, está, 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 está! Sí, es algo que pueden hacer los genios. ¿La iba a hacer yo? No. Finaliza el partido contra los ingleses, sale Diego para el vestuario y se encuentra con los compañeros. Atrás de él aparezco yo, pero cuando apareció Diego todos lo aplaudían, lo felicitaban. Y yo digo, para que lo felicitan a él y a mí no, que le di el pase. Y bueno, mis compañeros me querían matar, ¿no? Pero fue algo muy, pero muy lindo y difícil de olvidar. ¡Espera. ¡Espera. ¡Nosotー! ¡Gracias!